Y dar gloria a Ti, su amor y su gracia Me han traído hasta aquí Oh, aleluya, bendito sea su nombre, su amor y su gracia Así es, Señor, me han traído hasta aquí Y si hoy estoy vivo, es solo por Ti Quiero agradecerte y dar gloria a Ti Y Tu amor y Tu gracia Me han traído hasta aquí Oh, podemos adorarle, mi hermano Alce su voz, aleluya Oh, yo no puedo concebir un cristiano que no pueda adorar, mi hermano Que no pueda alzar su voz y decirle a él cuánto le ama, mi hermano Demos voces de júbilo, mi hermano Voces de alabanza Aleluya Digno eres, Dios mío Cómo no bendecirte, cómo no adorarte, Señor Aleluya Digno eres, Señor Me has traído hasta aquí, Señor Me has traído hasta aquí, Señor Aleluya Por, quizás por uno no hubiese estado, mi hermano Pero por su gracia Su infinita gracia Aleluya A bendito sea su nombre Es tiempo de adorar, mi hermano Es tiempo de darle gracias Del corazón hacia afuera, mi hermano Que brote aquello Aleluya Bendito sea su nombre Digno eres, Señor Oh, tu amor Y tu gracia, Señor Aleluya Aleluya Oh, hasta este día, Señor, me has mantenido, madre Cómo no adorarte, cómo no bendecirte, Señor Aleluya Aleluya Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Y es sólo por ti Quiero agradecerte Y dar gloria a ti Y dar gloria a ti Tu amor y tu gracia Me han traído hasta aquí Aleluya 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 Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Él ha sido misericordioso, mi madre Bendito sea su nombre Amén Para cada creyente es grato estar de vuelta en la casa del Señor Y poder venir mi hermano y poder adorarle a Él Poder obtener algo más Obtener algo que necesita nuestra alma mi hermano Aleluya, saludo cordial a cada uno en el nombre de Jesucristo Y quiero invitarle a leer Amén El Salmo 92 De comenzando del verso 1 Amén, amén, amén Bendito sea su nombre Salmo 92 Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo Dice así Bueno es alabarte oh Jehová Y cantar salmos a tu nombre oh Altísimo Anunciad por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad cada noche En el decacordio y en el salterio En tono suave con el arpa Por cuanto me has alegrado Oh Jehová con tus obras En las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos El hombre necio no sabe Y el insensato no entiende esto Cuánto brotan los impíos como la hierba Y florecen todos los que hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente Mas tú oh Jehová para siempre eres altísimo Porque he aquí tus enemigos oh Jehová Porque he aquí tus perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Y oirán mis oídos Los que se levantaron contra mí de los malignos El justo florecerá como la palmera Y crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová Mi fortaleza es recto Y que en él no hay injusticia Amén, amén Oramos al Señor Padre celestial Oh Dios mío Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Oh mi alma anhela estar aquí Señor Santo Dios Bendice cada corazón Padre Bendice cada alma aquí Señor Toma el control del servicio Padre Toma el control de cada alabanza Señor Oh que cada uno de nosotros sea bendecido Padre En medio de tu presencia Padre Danos lo que necesitamos Señor Y queremos darte la adoración que te mereces Señor En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos Amén 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 Un aplauso para él mi hermano Aleluya Amén Siguamos cantándole a él Aleluya Amén, amén 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 O tus pesares cesarán O suave luz, suave luz manantial De esperanza, fe y amor Sumo bien celestial Es Jesús el salvador El número 43 De Jesús el nombre invoca Oh, búscale con vivo afán Dulce hará tu amarga copa Tus pesares cesarán O suave luz manantial De esperanza, fe y amor Sumo bien celestial Es Jesús el salvador De Jesús el nombre adora Cuyo cínico al poder Del sepulcro nos levanta Renovando nuestro ser Suave luz manantial De esperanza, fe y amor De esperanza, fe y amor Sumo bien celestial Es Jesús el salvador Una vez más el coro De Jesús el nombre invoca Y dulce hará su amarga copa Y dulce hará su amarga copa Sus pesares cesarán Suave luz manantial Suave luz manantial De esperanza, fe y amor Sumo bien celestial Sumo bien celestial Es Jesús el salvador Aleluya 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 Amén, amén Digno eres Señor Aleluya Amén Le aman a Él mi hermano Con todo su corazón Amén, amén, amén Aleluya Cantamos al Señor Somos los hijos predestinados Para esta hora mi hermano Aleluya Somos los hijos predestinados Manifestados son Y caminamos en la palabra Hasta llegar a adopción Victoria en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús Nos limpiará Victoria en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús Dios nos limpiará Oh pues saludas hermano Aleluya Aleluya Amén, amén Victoria en Jesús En Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús La sangre de Jesús Nos limpiará Somos los hijos predestinados Manifestados son Manifestados son Manifestados son Y caminamos en la palabra Y caminamos en la palabra Victoria en Jesús En Jesús En Jesús En Jesús Tenemos todos hoy Victoria en Jesús Y caminamos en la palabra Victoria en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús La sangre de Jesús Nos limpiará Aleluya Aleluya Estamos subiendo Estamos subiendo A la hermosa ciudad de mi Dios Estamos marchando A la hermosa, hermosa acción Estamos subiendo Estamos subiendo A la hermosa ciudad de mi Dios Estamos marchando A la hermosa, hermosa acción Estamos subiendo Estamos subiendo A la hermosa, hermosa acción Estamos subiendo Estamos subiendo A la hermosa ciudad de mi Dios Estamos subiendo Estamos marchando A la hermosa, hermosa acción Estamos subiendo A la hermosa, hermosa acción A la hermosa ciudad de mi Dios Una vez más Oh, estamos marchando A la hermosa, hermosa acción Estamos subiendo a la hermosa ciudad de Dios Así es, estamos marchando a la hermosa, hermosa ciudad de Dios Estamos subiendo a la hermosa ciudad de Dios Gracias, Padre, la hermosa ciudad de Dios Aleluya, aleluya, gracias Padre, gloria a su nombre, aleluya Gloria al Señor, aleluya, aleluya Gracias Padre Celestial, bendito sea su nombre Digno de adoración, digno de alabanza Oh, aleluya, aleluya Gracias, gracias, gracias Padre, amén Bendito sea el nombre del Señor Aleluya, le saludo a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, amén Estamos contentos con el Señor por esta bella oportunidad que Él nos concede, amén Para adorarle, para bendecir su nombre, amén Gloria sea su nombre para siempre, amén Amén, amén, amén Aleluya, le aman a Él, mi hermano Amén, debemos amarle más cada día Él viene pronto, aleluya Soy feliz porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó De no haber sido por Cristo, que sería de mí Soy feliz porque el Señor me sacó Estás feliz porque el Señor me sacó Estás feliz porque el Señor me sacó Estás feliz porque el Señor me sacó De no haber sido por Cristo, que sería de ti Estás feliz porque el Señor me sacó Cantaré porque el Señor me sacó Cantaré porque el Señor me sacó Cantaré porque el Señor me sacó De no haber sido por Cristo, que sería de mí Cantaré porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó Quiero hacer sitio por Cristo que sería de mí Soy feliz porque el Señor me sacó Una vez más Soy feliz porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó De no haber sitio por Cristo que sería de mí Soy feliz porque el Señor me sacó Aleluya Bendito sea su nombre Aleluya Aleluya Amén, Amén ¿Lo está feliz mi hermano ya? ¿Lo está feliz allá? Él nos sacó a mejores pasos mi hermano Ah, cómo no ser agradecido mi hermano Cómo no estar gozoso mi hermano Cuando el gozo de Él es mi fortaleza Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Jesús pronto volverá A buscar un pueblo que se ha preparado Aleluya Cantémoslo a Él Aleluya Amén, Amén Jesús pronto volverá, al mundo en gran poder, promesa nos dio, el regresará, si viene el salvador, señales abundan hoy, cumpliéndose ya está. Por su gracia listo estoy, le espero sin más afán. Muy pronto, muy pronto Jesús vendrá, Él viene no tardará, Él ha de venir, Él descenderá, del cielo el Rey vendrá. Despiértate pecador, el tiempo es corto ya, viene pronto el salvador, no sabes cuándo será. Del norte, del norte y del sur vendrá, del este y del oeste, los blancos también, si miles vendrán. Rodeando la mesa ya, con Cristo se gozarán, las bodas al celebrar, y jamás se cansarán, de aquel tan feliz hoy. ¡Oh pues saludar a su hermano además! ¡Aplausos! 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 Pronto Jesús vendrá, Él viene y no tardará, Él ha de venir, Él descenderá, del Cielo el Rey vendrá. Despiértate pecador, el tiempo es corto ya, viene pronto el Salvador, no sabes cuándo será, cuando Cristo, cuando Cristo volverá. El pueblo que le amó, no más sufrirá, al Cielo irá, pues Cristo ya le salvó, más el que rechaza aquí, a Cristo y su amor, Sufrirá por siempre allí, tinieblas y gran dolor, del norte y del sur vendrán, del este y del oeste, Los blancos también, si miles vendrán, rodeando la mesa ya, con Cristo se gozarán, las bodas al celebrar, Y jamás se cansarán, de aquel tan feliz hogar. Aleluya, 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 bendito sea su nombre, amén, 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 cánticos, cánticos inspirados y hermosos que nos hablan mi hermano, de la pronta venida del Señor, es urgente mi hermano, Él viene pronto, aleluya, aleluya, un cántico más, Bendito sea su nombre, oh mi fe espera en ti Señor, oh aleluya, como esperan al alba los guardas, así espera mi corazón, aleluya, Oh mi fe espera en ti, cordero que por mí fuiste a la cruz, Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz, Oh tu gracia, oh tu gracia, tu gracia en mi alma, oh guarde, guarde mi corazón, tu sumo amor, oh tu sangre carmesí, Tu sangre carmesí, diste la cruz, diste la cruz, diste la cruz, por mí que viva, que viva para ti, con fiel ardo, Arrudalit, 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 iré y pruebas, y pruebas allá, mi guía, mi guía ser, Ansiedad, guárdame en santidad, guárdame en santidad, y por la eternidad, Mi fe espera en ti, mi fe espera en ti, cordero que por mí fuiste a la cruz, Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz, Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz, Ven, amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, damos gracias por encontrarnos una vez más en la casa del Señor, Amén, gloria al Señor, yo creo que, bueno, hay muchos lugares buenos donde ir, pero este es uno de los lugares mejores, amén, amén, Yo espero que podamos sacar provecho cada vez que venimos a la casa del Dios, amén, amén, Bueno, así es, mi hermano, nuestra preferencia, amén, así que, mi hermano, podemos ir a la palabra del Señor, En primera de Juan, capítulo 5, verso 4, gloria al Señor, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén, Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, amén, gloria al Señor, Vamos a orar, gloria al Señor, buen Dios y Padre celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de estar una vez más reunidos aquí en este lugar, Padre, Yo te pido, Padre, que tú bendigas nuestras vidas con tu palabra, Señor, y que la fe, Padre mío, que haya en nuestros corazones, crezca en esta mañana, Padre, Padre, Padre mío, yo sé que estamos aquí porque tenemos fe, Señor, estamos aquí porque una fe nos ha movido a venir, Padre, Pero esperamos que esa fe siga creciendo, Padre, Padre mío, y sea, Padre mío, verdaderamente un gigante dentro de nosotros, Padre, Para decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Padre, Padre celestial, pedimos tu gracia, bendice a cada uno, Señor, Esta mañana toca los corazones, Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Padre mío, y que podamos decir completamente, Señor, Que esta fe que tenemos, Señor, es la que vence las cosas del mundo, Padre, gracias por todo, Padre, pedimos tu bendición y tu gracia sea en el dulce nombre de Jesucristo, Nuestro amado Salvador, Padre, amén, gloria al Señor, puede tomar asiento, mi hermano, alabado sea el Señor, Amén, gloria a Dios, Amén, yo quiero hablar en esta mañana, y lo he titulado el pensamiento, una sola fe perfecta, Amén, Y la verdad, estábamos oyendo la cinta el miércoles, no te más, yo soy, y comenzamos a oír esta cinta, y bueno, La verdad de las cosas que el hermano Branan comienza a animar a la gente, a la fe, Y de eso él está contando testimonios y más testimonios para probar que Dios, el mismo de ayer, dos mil años atrás, es el mismo hoy, Amén, y yo creo que eso es lo que nosotros debemos, mi hermano, darnos cuenta, que él no está muerto, que él está vivo, Amén, nuestra fe tiene que subir, Amén, Bueno, Branan dice, mi hermano, que si nosotros no tenemos fe para la sanidad divina, tampoco tendremos fe para el rapto, Amén, así que tenemos nosotros que entrenar nuestra fe en sanidad, mi hermano, en cosas para vencer a este mundo, mi hermano, Amén, porque se necesita una fe mayor en este día, y nosotros estamos aquí para que esa fe crezca, Amén, Gloria, así que no estamos perdiendo el tiempo, esa fe tiene que crecer, Amén, Gloria al nombre del Señor, cualquier obstáculo en la vida, cualquier cosa que tenemos que vencer, la vamos a vencer con nuestra fe, Amén, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, Amén, Gloria al Señor, tenemos que afinar nuestro oído, mi hermano, Amén, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Gloria al Señor, no podemos dedicar todo nuestro tiempo para alimentar este cuerpo de afuera, tenemos que dedicar tiempo para alimentar el de adentro también, porque el de adentro es el que necesita, mi hermano, crecer y este menguar, Amén, Gloria al nombre del Señor, alabado sea Dios, digno de alabanza, digno de adoración, Gloria al nombre del Señor, Amén, bendito Dios, hermano, nos dice, hablando de Israel, cuando ellos, mi hermano, estaban viajando a la tierra prometida, ve usted, se encontraron con cada obstáculo en el camino, Amén, no es fácil llegar, mi hermano, pero se necesita fe para vencer esos obstáculos, nosotros estamos en camino a la tierra prometida, ahora a veces predicamos que estamos en la tierra prometida, pero usted sabe que no hemos llegado para que estamos con cosas, usted sabe que en esa tierra prometida no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay nada, mi hermano, Amén, entonces, pero si estamos caminando, y por fe lo creemos, Amén, pero cualquier obstáculo que se presente, mi hermano, vamos a vencer por la fe, sea enfermedad, sean problemas familiares, sean problemas económicos, sea lo que sea, vamos a vencer por la fe, Amén, gloria al Señor, Amén, eso es lo que vence al mundo, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, y el hermano está diciendo, y también se nos fue dicho que en una ocasión Israel iba en su camino a la tierra prometida, la gran iglesia de Dios llamada a salir fuera de Egipto, y en su camino, allí en el puesto del deber, el mar rojo les impidió continuar, mi hermano, el camino hacia la tierra, Dios miró a través de esa columna de fuego, con ojos de ira, algo estaba obstaculizando el camino de sus hijos, para impedirles llegar a la tierra, el mar se asustó, retiró su sola y su agua, e Israel cruzó en tierra seca, bendito sea el Señor, Amén, gloria a Dios lo hizo ayer, no lo puede hacer hoy, Amén, Aleluya, ¿qué puede impedir para que un hijo de Dios llegue? Amén, gloria al Señor, así que estamos aquí para estimular nuestra fe, Amén, el mismo Dios de ayer es el Dios de hoy, ese fue el lema del profeta, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, y Dios ha hecho cosas en esta edad para probar que Él está vivo, y usted puede oír una y otra vez estos testimonios, y algo tiene que hacer en nuestras vidas, Amén, Amén, gloria al Señor, vemos al profeta contando, mi hermano, testimonio tras testimonio, así como la Biblia también cuenta testimonio tras testimonio, que Dios es el que oró ayer, Amén, el que levantó al muerto ayer, Amén, el que oró a los profetas, Amén, el que se apareció a los suyos, Amén, el que abrió el mar rojo, Amén, el que les dio codorniz en el desierto, Amén, el que les abrió la roca para salir agua, Amén, ese Dios no está muerto, ese mismo Dios se presentó vivo en estos dos días finales, Amén, Aleluya, Gloria al Señor, alabado sea Dios, y el hermano Blanant dice, lo primero que tenemos que hacer es practicar nuestra fe, con nuestro propio cuerpo, mi hermano, Amén, practicar la fe con nuestro propio cuerpo, hermano, allí viene un diablo, allí lo tiramos fuera, Amén, Amén, Gloria al nombre del Señor, alabado sea Dios, no tenemos que depender de nadie, mi hermano, usted va a depender de su fe, no tenemos que esperar a un evangelista, usted va a depender de su fe, no tenemos que esperar que alguien ore por ti, usted va a dependerse de su fe, Gloria a Dios, Amén, Aleluya, Gloria al Señor, una vez los discípulos, les fue dado poder para echar fuera demonio, Amén, y que sucedió, mi hermano, no pudieron echar, mi hermano, a un diablo epiléctico de un niño, y cuando vinieron a Jesús, el padre le preguntó, tus discípulos no pudieron, y yo ahora quiero saber si tú puedes, y el Señor le dijo, yo puedo si tú crees, Gloria al Señor, Amén, yo puedo echarlo si tú crees, así que el poder está relacionado con la fe, Gloria al Señor, Amén, yo puedo si tú crees, y en el momento, el muchacho cayó con la convulsión, más grande que todavía ha tenido, Amén, Gloria al Señor, pero el padre pudiera haberse asustado, lo que pasó aquí, pero allí estaba el diablo, haciendo una demostración de poder, pero Jesús se quedó quieto, mi hermano, Amén, eso es nuestro Dios, si Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy, Él lo puede hacer hoy, si tú crees, Aleluya, yo estoy esperando un gran milagro, yo quiero ver a mi hermano Matus sano, yo lo quiero ver sano a Él, Gloria a Él es mi amigo, Amén, ya todo el mundo del país sabe que está enfermo, pero un día de esto, mi hermano, Él sanará, si Él cree, Él sanará, Gloria al Señor, Amén, Bendito Dios, no nos vamos a rendir, mi hermano, Gloria al Señor, para eso estamos aquí, para echar fuera demonios, Aleluya, Gloria al Señor, si tú crees, Jesús puede, Aleluya, Gloria al Señor, hermano mío, puede sentarse, yo estaba gozoso, yendo en la cinta el miércoles, oír al profeta contar su testimonio, Amén, ver como los enfermos, fueron sanados en su día, acaso ese Dios está muerto, Aleluya, Dios no puede orar, cuando nuestra fe, mi hermano, no es correcta, por eso, una sola fe, perfecta, Dios no puede orar, cuando la fe está incorrecta, por eso el enemigo, viene para añadirle, la palabra, quitarle, eso causa, que la fe, no sea correcta, y mucha gente dice, yo tengo fe, yo tengo fe, pero no, está incorrecta, estás dudando, la palabra de Dios, le has agregado, le has quitado, y eso es lo que han hecho, los grandes hombres, mi hermano, con sus interpretaciones, quitarle la fe a la gente, y ponerla en algo errado, pero deje la palabra como está, deje la palabra como está, permítale, mi hermano, a él, la palabra de Dios, hacer la obra en nosotros, alabado sea Dios, digno de honra, digno de gloria, amén, si usted no tiene el librito, yo quiero que lo pidan, el resto que no puede, no puede, o no quiere venir los miércoles, ya lo dije, ya, amén, y para ustedes que no pueden venir de lejos, ustedes deben congregarse en un culto de oración, amén, en su casa, amén, si señor, no deje pasar el miércoles para andar visitando, perdiendo el tiempo, debe ponerse en oración donde quiera que esté, amén, amén, mire, es lo que él parte diciendo, porque me gocé mucho de esto, dice Mano Blanco aquí el párrafo de este mensaje, no tema, yo soy, y luego nos enseña que a medida que el día se empieza a acercar al fin, que no deberíamos dejar de congregarnos como algunos que no tienen fe, amén, los que no tienen fe son los que dejan de congregarse, porque la fe, mi hermano, atrae a la fe, aleluya, si no dice que nos debemos congregar, y también se nos enseña que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo, Jesús, amén, muchas cosas que dejamos de hacer es porque no tenemos fe, hermano, y se necesita la fe, Dios no tiene otro compromiso con nosotros que la fe, gloria, por eso cuando se encontró con el centurión romano, amén, él dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe, Jesús se maravilló de ver a ese hombre que dijo, aleluya, no, yo no soy digno de que entre bajo mi techado, amén, quien solo di la palabra, y mi mozo sanará, amén, gloria al Señor, alabado sea Dios, amén, gloria al Señor, y hermano Blan dice, estamos hablando de este testimonio, de acuerdo a la escritura, para qué, para estimular nuestra fe, para saber que Dios no está muerto, que Él está vivo, el mismo Dios que estuvo con el profeta, está vivo hoy, esta mañana, tenemos que hablar de Él, tenemos que estimular nuestra fe, estamos aquí para estimular nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y fe cree la palabra de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, gloria al Señor, amén, puede sentarse mi hermano, amén, pero vean, para eso es el don, hablando en dolencias y aflicciones, el don es para qué, es para subir nuestra fe, amén, cuánta gente enferma hay en el mundo, mi hermano, cuántos virus y tantas cosas, nos atacan diariamente, si no fuera por nuestra fe, ya estaríamos en el cementerio, pero esa fe, tenemos que practicarla en nuestra sanidad, en nuestro propio cuerpo, no tanto esperar que alguien ore por nosotros, y nos ponga, póngase mismo la mano encima, si le va a mano en el negocio, póngase la mano encima, si tiene problemas con la familia, póngase la mano encima, gloria al Señor, gloria por usted mismo, obre en su propio cuerpo, si es mañoso, póngase la mano encima, si tiene mal carácter, póngase la mano encima, púngase usted mismo, gloria, la fe va a obrar en usted, va a quitar ese mal carácter, usted va a vencer ese mal carácter, porque la fe es lo que vence al mundo, gloria al Señor, aleluya, amén, hay un rapto por venir, y se necesita una fe mayor todavía, y mire, esa fe tiene que obrar, esa fe de rapto tiene que obrar en nosotros, de tal manera que transformará nuestros cuerpos, aleluya, gloria al Señor, oh, puede sentarse mi hermano, hermano Brana, vea como todas las noticias, y todas las cosas que hablamos, vemos, dice el profeta, han elegido al Kennedy, como candidato a presidente, han elegido a Alixos, como candidato a presidente, por el otro partido, pero nosotros tenemos nuestro candidato, y cada candidato hace una plataforma, para llevarlo a la presidencia, y todo, hay gente que viene a apoyar, y todo esto, y que es lo que tenemos, política también nosotros, pero también eso nos enseña algo, ellos prometen, hay promesas, que ellos hacen a la gente, y que es nuestro Señor Jesucristo, no hay promesas, amén, a quien vamos a elegir, como nuestro candidato, gloria al Señor, amén, cuánta gente dice que ellos salen, y después se olvidan de la gente, pero Jesús, cuando usted lo elige, no se olvida de nosotros, yo estaré con vosotros, hasta el fin del mundo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, estaré con vosotros, responderé sus oraciones, no los dejaré, no los desampararé, siempre estaré con vosotros, gloria al Señor, bendito sea el Señor, puede sentarse, amén, eso es lo que él dijo, hablándole el Señor a su profeta, si logras que la gente te crea, y eres sincero cuando oras, entonces ningún demonio podrá mantenerse allí, amén, ve usted, sí señor, el diablo tiene que reconocer la autoridad, el diablo tiene que saber, que no está jugando con, con algo menor, está jugando con nuestro Dios, él tiene que enfrentarse a Dios, y tiene que obedecer, y tiene que salir del cuerpo, gloria al Señor, y usted y yo somos los hijos de Dios, así que practiquemos la fe, en nosotros mismos, yo no moriré, amén, vamos a vivir para alabar al Señor, gloria al Señor, amén, gloria, gloria al Señor, si logras que la gente te crea, y eres sincero, y cuando puedo llevar a ese paciente a un lugar, hasta que su fe llegue a esto, eso es lo que me da una fe perfecta, yo nunca la he visto fallar, y nunca fallará, no puede fallar, amén, gloria al Señor, mucha gente no quiere creer al profeta, me han dicho hermanos, que hay gente que se, quien se molesta por nombrar al profeta, pero hermanos míos, esto es historia, todo está escrito por profetas, nuestra fe, nuestra fe está edificada sobre mi hermano, el fundamento de apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo, amén, ve usted como estos sacudimientos, han mostrado que la gente está en servicios, en lugares, mi hermano, solamente quizás por necesidad de reunirse, o por pertenecer a una comunidad, pero nosotros estamos aquí por pertenecer al reino de Dios, cuyo líder se llama Jesucristo, y él tiene su plataforma de personas que le ayudan, y entre ellos hay profetas, hay ministerios, hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para mantener este candidato en alto, ¿para qué? para perfeccionar nuestra fe, para que ya no sea una fe fluctuante, que andemos de aquí para allá, y de allá para acá como niños, amén, gloria al Señor, ahora eso no quiere decir que usted tenga que ir allá y viajar, no, usted no es fluctuante en su fe, si tiene que viajar mil kilómetros para reunirse, de acuerdo a esa fe, usted lo va a hacer, amén, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, alabado sea Dios, amén, Manobrana dice en un mensaje de la comisión de Moisés, aquí hace unas semanas, algunas noches, vi a una mujer, la gente cuando ellos vienen a la plataforma, con cosas horribles y vulgares que han hecho en sus vidas, ahora recuerden amigo, esas cosas son declaradas públicamente, aquí mismo, delante de esta audiencia, lo que usted ha hecho en su vida, es dicho aquí mismo, así que si hubiera alguna cosa en su corazón, y usted no desea que sea sabido, no se meta a la línea de oración, si usted no quiere que eso se dé a conocer, a menos que venga con una fe perfecta, o le pida a Dios que le perdone y lo ponga bajo la sangre, en el mar del olvido, o lo que sea, porque yo no seré responsable por lo que se diga, lo que sea sacado a la luz, porque si está en su vida, se hará manifiesto, ahora, si puedes hacer que la gente te crea, esta palabra, este mensaje, o este Espíritu Santo, ¿qué hará? sacará las cosas malas, que están en nuestras vidas, no es solamente, ah, ¿cuántos creen en Jesucristo? no, no es solo eso, va a descubrir las cosas malas que hacemos, amén, por eso mucha gente no tiene fe, ¿me entiende? porque este Espíritu Santo, tiene que aceptar ellos, lo que el Señor le está hablando, a través del mensaje, para sacar esas cosas malas, hay incluso cosas que hace años atrás, le hicimos, y que no está molestando ahora, por eso mi hermano, es preciso que usted tome una conciencia, de lo que hace, usted no sabe lo que está, si está haciendo algo mal, puede que en años más, esto le traiga, el, el, como decir, la cuenta, usted no sabe, ay, ¿por qué me estoy pasando por esto? pero no te acuerdas, 10 años atrás lo que hiciste, ¿no te acuerdas 5 años atrás? es que no me acuerdo, ah, sí, pero el Señor, te lo está recordando, con eso que estás padeciendo, te lo está recordando, usted tiene que echar la memoria para atrás, y decir, Señor, ahora sin que me acuerdo, perdóname, líbrame de eso Señor, pónelo en la sangre de Jesucristo, y ahora venga con una fe perfecta, decirle Señor, sáname, gloria al Señor, aleluya, alabado sea Dios, amén, cuántas cosas, mi hermano, en el pasado pudiéramos haber hecho, si eso no lo ponemos en la sangre de Jesucristo, no va a pasar ahora, por eso digo, jovencitas, a quien les sea, mi hermano, ustedes tienen que saber lo que están haciendo, ustedes muchachitas, muchachitos con sus jóvenes por ahí, usted sabe que la escritura, el mensaje dice, que no puede estarle dando la mano a ese muchacho, o besándose a escondida, usted no puede estar viniendo aquí, haciendo eso, mi hermano, allá en el mundo, y esto se llama fe, si puede hacer que la gente le crea, y estos jóvenes muchas veces piensan que ellos pueden hacer de la suya, usted tiene que saber que es lo que está haciendo, amén, gloria al Señor, muchas veces le he dicho a los jóvenes que se van a casar, usted no quiere que ese muchacho le manosee a la hija, o la verse antes de tiempo, porque esto les va a traer la cuenta, cuando tengan hijos, va a ser peor el pecado, todos no queremos que manosee a nuestras hijas, no es así, no queremos que un muchacho venga a manosee a nuestras hijas, y eso es pecado en la congregación, amén, así que padres pongan vigilancia, amén, usted tiene que saber que es lo que se hace, amén, eso es lo que el profeta decía, si puede hacer que la gente te crea, amén, porque todos queremos sanidad por mano, todos queremos estar sanitos, pero resulta que las enfermedades vienen por las cosas que nosotros hemos hecho, o a veces, mi hermano, como el caso del ciego, aquel que era ciego, no era ni el papá, ni la mamá, pero había, ¿me entiende? el para atrás, puede que esté mucho más atrás el pecado, por eso que nosotros tenemos que venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, para perdón, ¿de qué? de los pecados, y eso pudiera haber venido de muy atrás, pero la sangre de Jesucristo corta eso, ahora, de ahí en adelante, usted es el responsable, amén, gloria al Señor, ve usted, ahora, solo recuerden eso, porque Dios lo ha prometido, no ha fallado todavía, y no fallará aquí en Houston, eso es correcto, Dios todavía está aquí, y Él responderá ahora, ¿qué es eso? usted dice, hermano Brannan, ¿qué significa eso? dice, en una ocasión yo tenía un poco de temor de hacer declaraciones, pero de eso se trata amigos, y yo puedo decirle a usted esas cosas, las enfermedades son dichas, eso es perfecto, los secretos de sus corazones, si ellos no creen la primera, y si no logro convencerlos con la primera, entonces ellos lo harán con la segunda, eso va directamente hacia atrás, y comienza a escarbar sus vidas, y a decirles, amén, aleluya, aleluya, oh, que Dios nos ayude, ese es el Dios que tenemos, el propósito no es para andar comentando, como nosotros los humanos lo hacemos, o como muchos pastores lo hacen con los miembros, para tenerlos controlados, amén, por eso hermano Jorge, ¿se recuerdan que tres cosas dijo el Señor que debió cuidarlo, a través del programa del dinero, fama y mujeres, pero él no decía otra cuarta, ¿cuál le fuera? ¿se acuerdan? Control, amén, él nos agregó esa, control, como controlan los ministros a la gente, pero hermano, el Señor no está con ese objetivo, de saber cosas, para tenerlos controlados, de que tan malos fuimos, no, el propósito es, mi hermano, que ese diablo que nos hizo hacer esas cosas, sea descubierto, amén, y luego que descubierto, mi hermano, y nos sonrojamos, y nos ponemos rojos, porque dice, la revelación hace eso, y nos asustamos, mi hermano, amén, nos da vergüenza eso, eso es porque nosotros, en el principio, no hacíamos eso, pero luego, vinimos a cometer estas faltas, y luego viene el Señor a descubrirlo, para sacarlo fuera, para que esa influencia demoníaca, nos deje, y podamos obrar en fe, para ahora sanar nuestro cuerpo, amén, aleluya, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, ahora que tiene que ver eso, dice, ahora déme una, déme su completa atención, por un momento, amigo, eso no sana a nadie, el descubrir las cosas, ¿me entienden?, sacarlas fuera, no sana a nadie, eso solamente, hace subir, la fe, de la persona, y cuando esa persona, está aquí, él pudiera venir, y decirme que él tiene fe, y yo, yo le creería, pero cuando uno está bajo la unción, como lo que está en este momento, usted no puede venir, y engañar eso, porque yo sé, cuando usted tiene fe, o no tiene fe, él pudiera pensar, que tiene fe, hay una cosa, que la gente piensa, que tienen fe, cuando ellos no la tienen, no es correcto eso, dice, cuando ellos están aquí abajo, y diciendo que tienen fe, no es, fe, de acá arriba, es como afinar, una cuerda de instrumento, cuando sube, y coincide con esto, acá arriba, entonces la cosa está lista, cualquier demonio, que tenga atada esa persona, tiene que soltarse, cuando ese tipo de fe viene, y usted no tiene que estar aquí arriba, eso actuará allí mismo, donde quiera que usted se encuentre, amén, ahora, lo único que usted tiene que hacer, es estimular, estimular, la fe de la gente, para que ellos puedan ver, la disposición de Dios, para sanar a la gente, ahora, en cuanto a su sanidad, es la fe suya en Dios, su pastor, puede ungirle con aceite, en su propia iglesia, y si usted tiene fe en Dios, producirá, los mismos resultados, eso es correcto, gloria al Señor, amén, cuantas veces, mi hermano, que es lo que hacíamos nosotros, mi hermano, y muchas veces, ay, viene el hermano tanto, voy a ponerle la cabeza a eso, ¿entienden?, después viene otro, voy a ponerle la cabeza a eso, y le ponemos tantas veces, que nos dejan embetunado de aceite, con tantas, ¿me entienden?, que es lo que es, no logramos resultados, porque una cosa, es ponerle aceite, y otra cosa, es tener nuestra fe, amén, gloria al Señor, se imagina, esa mujercita, junto a mi hermano, en la multitud, yendo con el flujo de sangre, ella tenía fe, pues ya todo lo demás, también había fallado, y ella dijo, si tan solo toco el borde de su vestidura, amén, seré sana, y cuando el Señor le tocó, que dijo ella, él dijo, alguien me ha tocado, ay Dios mío, se imagina los discípulos diciéndole, Señor, todos te empujan, te están empujando, y tú dices, Pedro quiso decir al Señor, que es lo que te pasa, amén, eso quiso decirle, todos te empujan, te están empujando, y tú dices, quien me ha tocado, amén, pero el Señor le aclaró, que no era ese tipo de toque, no era empujones, que lo tocamos, mi hermano, no era empujones, que somos sanados, mi hermano, es con fe perfecta, una sola fe, no hay dos clases de fe, hay una sola fe, un Señor, una fe, un bautismo, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, Dios es el sanador, ningún hombre es un sanador, Dios es el sanador, estos dones son únicamente, para mostrar la actitud de Dios, hacia la gente, para hacer que ustedes, vuelvan a creer en Dios, porque si usted no tiene fe suficiente, para creer, por su cuerpo enfermo, ¿cómo va a tener fe suficiente, para el rapto? Amén, oh, aleluya, ¿cuántos quieren ser raptados? Amén, amén, hay muchachos que no quieren ir, si hay muchachos también, ya lo verá usted, como van a aclamar, en el tiempo que viene, esto no está todavía, esto todavía no vemos, lo que se tiene que ver, amén, muchachos tan rebeldes, no entienden mucho, no le ponen atención, mentiano, pero está bien, vamos a esperar otro poco más, pero yo no quiero perder mi tiempo, yo quiero estimular mi fe, yo quiero que mi fe crezca, porque yo sé que la tribulación viene, pero antes que eso venga, yo no voy a ver eso, porque hay un rapto, gloria al Señor, aleluya, amén, Jesús hizo esta pregunta, ¿hallaré fe cuando regrese a la tierra? Aleluya, tiene que haber una gran iglesia llena de fe, amén, y yo quiero ser parte de esa iglesia, tiene que haber una iglesia llena de fe, oh bendito Dios, aleluya, y Dios envió estas cosas para estimular la fe, para hacer salir la fe, para probar lo que es la fe, ven lo que quiero decir, amén, Dios envió señales, milagros, gloria al Señor, serpientes, han mordido hermanos, serpientes venenosas, que tenían que haberlo llevado al hospital rápidamente, más sin embargo, la oración de fe, amén, sanó al enfermo, amén, gloria al Señor, un pececito ahí, todo muerto, pequeño pece, pececito que no tenía, nadie tenía interés en ese pez, mi hermano, pero Dios tenía interés, amén, de resucitar ese pez, amén, Dios hizo eso, ¿para qué? para estimular la fe de la gente, amén, gloria al Señor, y esto se va corriendo testimonio, tras testimonio, este se lo contó a este, este se lo contó a este otro, llegó hasta nosotros, a través de libros y cintas, mi hermano, ¿para qué? para estimular nuestra fe, por eso cuando usted pierde un culto de cintas, usted está perdiendo fe, y yo quiero ganar fe, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, no pierda su fe, mi hermano, por eso que la gente va yendo para atrás, vende para atrás cada vez, mi hermano, no Señor, vaya para adelante, gloria al Señor, quite, cambie ese carro que usted tiene, que está yendo para atrás, ese carro no sirve, el carro de la novia, no tiene reversa, no tiene marcha atrás, solo marcha adelante, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, vamos a estimular la fe, aleluya, gloria al Señor, no podemos estimular la fe de la gente, mi hermano, con algo, mi hermano ilusorio, como pasó en Costa Rica, al menos que el hombre hizo un show, que la columna de fuego había aparecido, esto es lo otro, de que sirva eso, luego viene el ministro y lo dicen, en Chile, el 80% de la congregación vio la columna de fuego, mentira, eso no estimula la fe, pero lo que Dios hizo ayer, en los días del profeta, en los días de los apóstoles, y en estos días, va a estimular nuestra fe, cosas ciertas, cosas ciertas, aleluya, gloria a Dios, por eso dije en el principio, usted está aquí porque tiene una pequeña fe, amén, usted está aquí porque tiene una pequeña fe, si no, no estaría aquí, pero esa pequeña fe, necesita crecer, porque los desafíos que tenemos, son muchos en esta hora, gloria al Señor, amén, luchamos contra muchas cosas, que no quitan la fe, aleluya, la televisión quita la fe de la gente, amén, todas esas comedias, quitan la fe de la gente, amén, las noticias, quitan la fe de la gente, amén, muchas de esas cosas, nos van, ¿qué es lo que se llama eso? Bajarnos el ánimo, con tanta maldad, les ponemos, queremos poner reja a toda la casa, y andamos en la noche así, va minando nuestra fe, ¿me entiende? Vea usted todo lo que está ocurriendo, va minando nuestra fe, la educación va minando nuestra fe, hay una lucha entre la educación y la fe, usted tiene que saber controlar a eso, mantenga siempre la fe más arriba que la educación, mantenga siempre su trabajo más bajo que la fe, mantenga la fe aquí arriba, amén, lo necesitamos eso, pero mantenga la fe aquí arriba, ¿y cómo va a mantener esa fe? Pues oyendo la palabra, no es una fe mental, es una fe positiva, que viene de la palabra de Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, por eso estos demonios de este último día, odian al profeta, porque el profeta predicó la fe, la única fe que fue hablada ayer, esa fe es la que fue dada a los santos, y nosotros tenemos que pelear por esa fe, contender por la fe, que una vez fue dada a los santos, ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No siente esas vibraciones cuando usted oye la palabra de Dios? ¡Gloria al Señor! ¡Digno de honra! ¡Digno de gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Puede sentarse! ¡Oh, me acuerdo del mensaje que predicamos allí en Perú, y que lo hayamos predicado antes aquí, ¡Más podemos nosotros que ellos! ¡Gloria al Señor! Eso es lo que Josué dijo, ¡Más podemos nosotros que ellos! ¿Quiénes son ellos? ¡Los que no tienen fe! ¡Pues yo tengo fe! Josué dijo, ¡Más podemos nosotros que ellos! ¡Amén! ¿Quiénes son ellos? ¡No le ponga apellido, mi hermano! ¡No le ponga quiénes son! Si son metodistas, bautistas, lo que sea, ¡No me interesa! ¡Más podemos nosotros que ellos! ¿Quiénes? ¡Los que no tienen fe! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿No se imaginan? Dicen por fuera que tuvo que subirse arriba de un escalón, mi hermano, para que lo viera la multitud, para animarlos. Ellos tenían la evidencia, ellos tenían las uvas, tenían los tremendos gajos de uvas ahí, mi hermano, cargados con dos hombres el racimo de uvas. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¿Y qué sucedió? Esa gente no tenía fe, empezaron a temblar ante esos gigantes, mi hermano, ¡Amén! Ante esos muros que habían en Jerico, nada de eso, pero Dios, cuando Dios está contigo, mi hermano, no hay diablo que se pueda interponer. ¡Es la fe! ¡Aleluya! ¡Yo quiero esa fe! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren esa fe? ¡Ya les dije! ¡Usted tiene fe! ¡Pero hay! ¡Añadiendo a esa fe! ¡Por eso el profeta predicó, mi hermano, la estatura de un varón perfecto! ¡Aquí es lo que, esas cosas, las añadimos a la fe! ¡Comienza allá abajo, pero todo se añade a la fe! ¡Usted le agrega siete cosas a esa fe! ¡Y usted va a obtener una fe perfecta! ¡Gloria! ¡Dios mío! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria puede sentarse! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Dice hermano Planan, una vez los hermanos Mayo, ¿ustedes saben quiénes son los hermanos Mayo? Una eminencia en medicina en los Estados Unidos, hasta el día de hoy, es la clínica Mayo. ¿Me entiendes? Ellos me dijeron, dice, una vez que no había una oportunidad en esta tierra para que yo estuviera bien. ¿Ven? No había sanidad para el profeta, pero está enfermo. ¡Amén! Los hermanos Mayo dijeron que no había, no había ningún modo de querer sanar. Pues Dios lo sanó. Todo el mundo sabe que el hermano Matos, esa enfermedad, no tiene sanidad. Pero hermano Matos no crea eso. No lo crea. Ya todos saben que tiene eso, y que, ¡ay, pobrecito! No, no. No tenga lástima de sí mismo. ¡Amén! Dios sabe por qué. ¡Amén! La ciencia dice que no, pero Cristo dice que sí. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Hermano, para esos dolores de espalda, para esos huesos, para lo que sea, ¡use la fe! ¡Amén! ¡Trabajemos! ¡Vamos a ser sanos! ¡Vamos a ser sanos! ¡Use la fe! ¡Para su propio cuerpo primero! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Déjeme decir esto, mi hermano! ¡No vamos a usar nuestra fe para estar maldiciendo al resto! ¡No, Señor! ¡Usemos la fe para nosotros mismos! ¡Para su familia! ¡Pruébelo en su cuerpo primero! ¡Y luego úsela para el resto! ¡Amén! ¡No vamos a pasar todo el tiempo hablando de los demás! ¡No, no, Señor! ¡Hablemos de nosotros! ¡Hablemos cómo está progresando nuestra fe! ¡Gloria al Señor! ¡Él sanó a mi hijo! ¡Él sana a mi hija! ¡Él me sana a mí! ¡Él sana a mi esposo! ¡Él sana a mi esposa! ¡Él sana a mi madre! ¡Él sana a mi padre! ¡Amén! ¡Úsela! ¡Úsela para usarla para usted mismo! ¡Si su hijo está perdido, tráigalo por medio de la fe! ¡Jat y Ray! ¡Eso es lo que hizo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Ella usó la fe, mi hermano! ¡Para sus propios hijos! ¡Gloria! ¡Estaban perdidos! ¡Pero allí vinieron, mi hermano! ¡Si Dios dijo que eran salvos! ¡Salvos eran, mi hermano! ¡Gloria al Señor! ¿Cómo va a permitir usted que su hija se pierda, mi hermano? ¿Por qué está aquí? Y usted deja a su hija ya sin orar por ellos y reclamarlo y reclamarlo y reclamarlo y reclamarlo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Tengo dos hijas que están en Santiago Sara y Marta están allá y yo les dije dígale que se van a ir al culto mañana así que están conectadas ahora mismo ¡Amén! ¡Eso es! ¡Queremos que no pierdan nada de esto! ¡Bendito! Y todos los que están conectados no pueden perder esta fe estamos estimulando nuestra fe nuestra fe debe crecer úsela para su propio beneficio ¡Gloria al Señor! si obra en nosotros obrará para el resto ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! no importa lo que nos diga la ciencia mi hermano ¡Amén! ¡Amén! puede sentarse ¡Gloria al Señor! ¡Úsela hasta donde se pueda! pero cuando ellos ya no pueden dígale Señor te necesito a ti ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Oh! ¡Sulime gracia! ¡Cuán dulce es el sonido! ahora por solo hablar en este momento eso está comenzando a disminuir después que vean está aquí mismo parado aquí usted párese allí solo unos momentos usted será sanado de todas maneras ¿ven? es su fe la que obra sanidad está subiendo ¿ven? ahora usted quiere ser feliz váyase a casa cantando mañana o sea tan feliz como pueda ahora usted va a sentir la diferencia y lo sabe usted lo sabe aquí mismo y si usted puede sentir eso aquí en la presencia del don usted puede tenerlo allá también porque Él es el dador ¡Amén! hermano una persona que tiene fe es una persona feliz los que no tienen fe vienen amargados ¡Amén! una persona con fe es una persona feliz ¡Amén! así que quitemos la amargura usemos la fe para quitar esa amargura ¡Amén! y esa cara triste mi hermano ¡Amén! sea una persona feliz ¡Amén! como decían los hermanos hermanos seamos felices con lo que tenemos ¡Amén! ¿qué más queremos mi hermano? yo le decía a uno hermano hermano éramos la gente más pobre de la familia Álvarez mi hermano lo más pobre que va a ir a la tierra mi hermano ¡Amén! pero Dios nos abrió camino ¿cómo nos va a hacer ser feliz mi hermano? ¡Amén! tenemos un techito donde vivir ¡Gloria! mi padre nada nos dejó nos corrieron de donde vivíamos y ahora tenemos donde vivir ¿cómo no estar contentos mi hermano? ¡Aleluya! muchas veces pasamos hambre mi hermano ¿qué más podemos hacer ser felices ahora? un hombre con fe es un hombre feliz ¡Viva contento con lo que tiene! porque usted tiene más que todo el mundo mi hermano ¿qué es lo que vence al mundo? nuestra fe ¡Es la victoria que Él nos da! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Puede sentarse mi hermano! ¡Alabado sea el Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora está hablando aquí de una sanidad dice ahora amigo hablando de sanidad ella estaba dice hablando de una mujer ella estaba allí parada en el cuarto hace un momento y miró de lado y vino sobre ella una sensación de cansancio y ella cerró los ojos porque las luces le parecían oscuras eso exactamente lo que yo dije a ella es eso verdad hermana vean eso levanta su fe el discernimiento como algo que sucedió aquí hace una semana allá cerca de la casa ¿ven? ellos pudieran pensar bueno alguien le dijo eso ¿ven ustedes? pero es para que ellos sepan aquí mismo ¿ustedes entienden? ¿no es así amigo? ¿no es eso? ¿no es maravilloso el Señor? de decirnos las cosas mi hermano para que sepamos que Él está presente amén gloria al Señor por eso Dios envió su profeta y la columna de fuego para que sepamos que Él está presente no estamos solos es la presencia de Jesucristo y siempre Él va a estar donde está su palabra por eso mucha gente que dice que tiene fe pero mi hermano le han quitado el mensaje amén vea usted estas doctrinas raras mi hermano día pasado hermano había un hermano allá en Perú predicando acerca de Miguel y que Miguel mi hermano dije yo ¿qué conexión tiene este con este? nada no tiene ni una conexión con este otro grupo ¿y por qué? porque son demonios que dan la vuelta y ellos piensan y ellos piensan que Miguel mi hermano en el tiempo de angustia si no hay tiempo de angustia todavía lo que tenemos ahora son problemas naturales que ocurren a todo el mundo ¿me entiendes? pero ¿qué sucede mi hermano? el tiempo de angustia es el tiempo de la gran tribulación vendrá Miguel a ayudar a quienes al pueblo judío pero mi hermano ¿por qué estás pidiendo más ayuda si aquí está Jesucristo? Aleluya ¿qué te pasa? ¿por qué hacen eso? porque no tienen fe Amén no tienen fe no le es suficiente mi hermano lo que tenemos Amén ¿qué es lo que hizo el hermano Brana? fue probarle a la gente que la misma columna de fuego mi hermano se fotografió con él en la misma columna de fuego que caminó con los hijos en el desierto en la misma columna de fuego que estuvo con Pablo en la misma que lo volteó del caballo al piso esa misma columna de fuego regresó en los últimos días Amén hermano ¿para qué queremos algo más? ¿por qué le pedimos a Dios algo que no está en su plan en días pasados decíamos Dios hace solamente lo que está escrito en su plan Él no cambiará a su plan porque yo deseo algo más ¿me entiende? Él no puede cambiarlo Él es Dios ya lo hizo el plan antes de la fundación del mundo Él dijo hay aquí una virgen concebirá 700 años antes ¿quién estaba ahí para los que oyeron esa profecía para vivir para verlo? ¿me entiende? pero 700 años después una mujercita Amén un ángel vino y le habló a ella Amén es aquí María tú eres la escogida 700 años después pero ¿qué mantuvo esa promesa? porque estaba escrito en la palabra ¿qué es lo que mantiene las promesas aunque pasen años? es lo que está escrito Amén ¿qué es lo que nos mantiene vivos en estos días después de 40 50 años que el profeta se fue? son cada mensaje que está escrito está escrito está escrito está escrito Aleluya Gloria al Señor Amén Gloria al Señor no pidamos algo más mi hermano eso es una falta de fe gente pidiendo que Miguel venga a ayudarlo es una falta de fe es suficiente nuestro Señor y Salvador Él es el Consolador Él es nuestro Sanador Él mi hermano Él ha descendido en los últimos días Amén no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas Amén y llamó al hambre sobre la tierra hermano el juicio viene pero Él dijo primero antes de enviar el juicio Él dijo no toquéis a mis ungidos Aleluya Gloria al Señor Amén ahora amigo dice eso no necesita emoción cuando Dios te está hablando mi hermano no necesita emoción se necesita una fe firme y verdadera Dios no obra bajo emoción o gritando o zapateando o corriendo usted no puede zapatear para que el diablo salga usted tiene que saber exactamente en donde usted está parado y ordenarle que salga no es correcto eso dice el poder de Dios eso es lo que es Amén Gloria al Señor hermano todo esto lo hemos visto a transcurrir de los años me recuerdo en Santiago mi hermano el hermano Abudoch cuántos se acuerdan de él no sé si los conocieron algunos aquí ya ni los conocen algunos se recuerdan un hermano enfermo de cáncer allá en Valparaíso lo llevaron a la fila y allá todos gritando y que Dios sana luego yo fui a los Estados Unidos allá di un testimonio que el hombre estaba ya siendo sanado luego en Praga di un de nuevo el testimonio que el hombre estaba siendo era sano y el hombre ya estaba muerto que tiempo ¿me entiendes? la emoción no lo va a echar fuera ¿me entiendes? tenemos que obrar de acuerdo a la voluntad de Dios si Dios mi hermano va a llevarse a alguien se lo va a llevar aunque gritemos y zapatiemos no va a obrar ¿me entiendes? y la gente no puede hacer esa emoción hacerle creer a la gente que Dios está obrando cuando no está obrando Dios obra de acuerdo a su palabra si Dios tiene que llevarse a alguien se lo va a llevar aunque zapatiemos y gritemos y nos emocionemos mi hermano porque Dios es Dios aleluya si señor amén ve usted los profetas de Baal se cortaron y brincaron sobre los altares y gritaron oh Baal y Elías dijo señor Dios de Abraham de Isaac de Israel se ha sabido hoy que yo soy tu siervo y el fuego comenzó a caer dice no es correcto eso es la autoridad de saber no de conjeturar sino de saber y yo le digo usted tiene que saber que Cristo Jesús está vivo él no está muerto usted tiene que saber que él se levantó en los últimos días de estos muros denominacionales y está ahora mi hermano fuera mi hermano para que usted cualquier persona no importa quien sea lo reciba a él como su salvador como su redentor como su consolador amén gloria al Señor o dice en un mensaje lo que se necesita para vencer toda incredulidad nuestra fe él nos prometió un avivamiento amén él prometió que estas señales seguirán a los que creen la oración de fe salvará al enfermo yo no sé la mecánica de ello todo lo que yo sé él lo prometió y es verdad yo he visto a otros dar un paso y cruzar al otro lado entonces yo puedo dar un paso y cruzar al otro lado ustedes pueden dar un paso y cruzar al otro lado amén que si el doctor viene y dice usted tiene apéndice un apéndice malo que yo tengo que sacar de allí dice yo tengo que sacar un coágulo del cerebro pero doctor solo dígame cuántos nervios usted va a cortar que es lo que tiene que cortar como usted corta eso usted no hace usted no hace eso usted simplemente usted está enfermo y usted quiere estar bien como Dios lo hace no nos interesa como el médico me operó no sé lo único que sé es que estoy vivo ahora como Dios lo va a sanar eso nos interesa lo importante es que estar sano yo quiero estar sano señor cuánto quiere estar sano todos queremos estar sano ¿quién no quiere estar sano? si eso es algo algo necesario para vivir amén todos queremos estar bien bendito sea el señor puede sentarse mi hermano ve usted mire la 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 como le la psicosis que hay con esta enfermedad de la meningitis vea como las mamás van con su hijo allá a los policlínicos son tanta gente que hermanos quieren estar los primeros y todas sus mamás porque saben que su pequeño pudiera enfermar hermano yo le digo una cosa también nuestros hijos también pueden enfermar nuestros nietos allí en la escuela en el jardín porque lo van a enviar y todos los días lo van a enviar pero mi hermano no ponga su esperanza en la medicina amén si tiene que hacerlo pues hágalo lo antes posible pero mi hermano Cristo Jesús pero hermano que nuestra fe ha bajado tanto que ya no lo enviamos nuestros hijos con oración ya no se ora en la casa que le pasa a la iglesia aleluya como salía a trabajar y no doblar la rodilla papá que fe es esta está bien que sea pequeña pero mi hermano no tan pequeña como no para decirle señor cuida a mi familia cuida a mis hijos aleluya oh mi Dios Dios va a juzgar esa falta de fe mi hermano amén Dios va a juzgar esa falta de fe si señor se lo advierto no yo no sé quien lo está haciendo pero mi hermano va a ser juzgado amén si señor amén gloria al señor él nos prometió un avivamiento si señor amén el más grande avivamiento en este edad comenzó con sanidad divina quien nadie iba a creer en el mensaje profeta si no había sanidad divina primero nadie el mensaje el mensaje el profeta es difícil de creer duro de creer ustedes mujeres mi hermano cuantas mujeres ven a la calle con pelo cortado y ustedes tienen que dejarse crecer el cabello amén cuantas hermano ya veo mi hermano las niñas aquí ya ya se han arreglado aquí ya ya están ahí yo no soy bueno que me fijen en esas cosas pero ya veo las muchachas ya están recién saliendo para arriba mi hermano ya se están arreglando aquí no sé que más se cortan no no hermano nuestras niñas los años anteriores nunca pensaban en eso pero ahora ya eso rápido se mete ¿me entienden? entonces es difícil de creer este mensaje el día pasado le decía acerca de los pijamas de las mujeres que ya compraron de pantalones y el profeta condena eso les dije mi hermano el día pasado me extrañaba ver a unos jóvenes yo dije yo que extraño esto le he dicho a la iglesia que manden sus niñas con delantales y eran los jóvenes que andaban con delantales pero hombre si tienen pantalones pero miren los mismos jóvenes con delantales dije yo que extraño este está el mundo al revés ahora en vez de mandar las niñas que las mandan a la escuela con sus pantalones y otros con las cosas apretadas hermano en vez de ponerle delantar los jóvenes con delantales dije yo que raro es esto teníamos a aprender todo porque yo veo la vida diaria nos enseña si esos jóvenes pueden ir con delantales a la escuela porque no pueden ir con las niñas y que hagan gimnasia en el momento oportuno y póngale delantales le va a pasar la cuenta un día y esa muchacha se va a ir más grande se va a ir con esos pantalones a la allá hay alguien que la va a desear si señor si puede hacer que la gente te crea ese es el mensaje ese es el mensaje del profeta si puede hacer que la gente te crea y nosotros decimos si si me está hablando de jesucristo amén yo creo en el jesucristo si pero mira escucha lo que te está diciendo profeta todas estas doctrinas amén escucha el mensaje del profeta y ahora dime si puedes creer ahora dime si puedes creer amén que dice mi hermano tenemos dos libracos grandes dice conducta orden y doctrina de la iglesia y dime ahora si puedes creer mucha gente predicando mi hermano son divorciados muchachos mi hermano que lo han puesto porque alguien dijo que predicara pero no la biblia no lo llamó a predicar son divorciados han cometido fornicación se llama adulterio el hombre que está casado se mete con otra mujer adulterio y lo tienen predicando y ellos saben eso pero la doctrina del profeta dice que no lo debe hacer y ahora se pregunta si puedes creer puedes creer al siervo de Dios ve como la gente ya se da cuenta uno que no tienen fe pues si tuvieran fe ellos obedecerían eso y jamás tomarían un púlpito sabiendo que son una persona divorciada amén ve usted como pueden tener fe ¿me entiende? y la gente se pone a pie junto a defender una doctrina errada sabiendo que de esa manera no van a tener fe y se prueba porque ellos piden ayuda externa no es suficiente Jesucristo amén pero Dios nos ayuda amén gloria al Señor ahora yo estoy predicando como un predicador mi hermano pero yo le estoy hablando a usted que usted use la fe para usted mismo no tanto para otros sino para usted use la fe amén bendito Dios aleluya ¿están cansados? no pero solo el 50% dijo amén gloria al Señor es que aquí está en esto de la fe también amén hablando del del muchacho paralítico él dijo yo puedo si tú crees porque todas las cosas son posibles para aquellos que creen y el niño entró en la perdón en la convulsión más fuerte que jamás había tenido porque ese demonio sabía que él se había encontrado con fe en un nivel diferente del que los apóstoles tenían él se había encontrado con una fe perfecta aleluya gloria al Señor por eso mi hermano no lo estamos indicando a que usted tenga la fe que yo tengo no, no, no le va a ayudar amén lo que le va a ayudar es saber que Jesucristo se ha levantado y que él está aquí dice yo estaré en medio de ellos donde hubieran dos o tres congregados en mi nombre amén esa fe perfecta su fe con la fe de él se va a juntar y los demonios van a correr aleluya gloria al Señor amén en un mensaje sabiduría contra fe dice un levita hablando nadie excepto un levita podía tocar esa arca y aquí el arca venía de regreso para un avivamiento y uno fuera de eso trató de tocar la palabra eso enseña que únicamente el ungido de Dios debe tocar esa palabra estos credos y denominaciones no tienen negocio metiendo sus manos en ella solamente el Espíritu Santo tiene derecho a esa palabra y es muerte para cualquier otro tocarla pues no creer alguna parte de ella o enseñarla así lo mismo dice lo mismo será quitado su parte del libro de la vida ven no ponga sus manos en ella mantenga su distancia en ella escuchen crea solamente lo que ella dice no tome la palabra de alguien más tome lo que ella dice quédese con la palabra en muerte hacer algo más con ella amén que hace la fe ella lo cree así como está así es como Dios la ha preservado por toda la edad y aquí está ella es la palabra de Dios para mí Dios honra eso da una fe perfecta en su veracidad amén amén oh bendito Dios por eso yo digo yo voy a tener una fe perfecta amén porque yo creo todo lo que un profeta dijo amén yo creo todo yo lo voy a tener yo no quiero agregarle nada yo quiero quedarme con lo que está escrito aleluya sí señor créalo como está escrito amén bendito Dios no diga nada de lo que dijo un profeta no diga nada de lo que dijo la Biblia mi hermano nada afuera mi hermano no crea nada más que lo que le ha sido dicho gloria a Dios aleluya al quedarse así lo va a llevar a una fe perfecta amén cuánto creen que estamos marchando a eso cuánto lo creen que estamos marchando a eso llegaremos mi hermano por la gracia de Dios llegaremos mi hermano a una fe perfecta a la sola fe mi hermano la única fe que sale de la palabra de Dios no hay otra fe no hay otra fe una sola fe bendito sea el Señor amén puede sentarse gloria al Señor amén ve usted en el mensaje la fe perfecta dice ellas son perfectas sus obras son manifestadas manifestadas diariamente y perfectamente ante nosotros mostrando que Él es la palabra la palabra dice en Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón hermanos aleluya quien sabe lo que vamos mi hermano vea cuánto pecado y cuántas cosas malas hace la gente vea mi hermano cuántos hombres mi hermano que aparentemente eran buenos han fallado mi hermano y han hecho cosas malas con sus propias hijas con sus propios hijos o han robado o han esto o lo otro quizás mucha gente nunca pensó hacerlo ¿por qué? porque no estaba en ello hacerlo pero un día su corazón que estaba no fue cambiado hermano eso hizo que Él hiciera esas cosas malas nosotros pudiéramos estar en la misma condición pero el Espíritu Santo viene para discernir nuestras intenciones años antes que suceda mi hermano amén Él viene para saber lo que está en nuestro corazón y si hay algo malo Él viene para quitarlo amén disierne los pensamientos y las intenciones del corazón aleluya piénselo así es la palabra de Dios disierne las intenciones del corazón la palabra hecha carne aleluya la palabra obrando en carne humana por medio de señales físicas materiales y escriturales todo perfecto para traer a ustedes una fe perfecta para un rapto perfecto aleluya gloria al Señor aleluya yo voy a volar mi hermano ay miro para arriba no sé cómo va a ser pero yo voy a volar más allá del cielo azul voy a volar yo volaré mi hermano hay un rapto y esta fe que viene de la palabra me va a producir una fe perfecta que me va a sacar en el rapto hermano aleluya gloria al Señor alabado sea Dios bendito Dios amén gloria al Señor puede sentarse amén ¿por qué no lo podemos ver? no es algo místico el diablo ha hecho todo lo posible para procurar que usted no vea esto él entrará en los cultos y le presentará toda clase sacudase de cosas sacudase de esas cosas la Biblia dice levántese y sacudase despiértese amén gloria al Señor amén cuánta gente pudiera estar aquí pero mi hermano han puesto espantapájaros como el hermano nos hablaba el día pasado yo traté de poner un espantapájaro donde había hecho una siembra y le hice un mono lo más feo posible pero ¿qué pasó? el animalito se dio cuenta dice que le pegó le pegó y no hacía nada y dijo se comió las frutas tranquilamente amén ve usted mi hermano amén los hermanos yo no solamente esta vez que lo he oído no hermano Álvaro es un orgulloso ese anda con un maletín y esto y lo otro y le tiran por eso que no tenemos tantas visitas y los que han logrado venir han logrado vencer ese espantapájaro amén pero yo soy igual que ustedes amén me ha sacado la mugre para hacer lo que soy nada más que eso mi hermano y a veces no tenemos tiempo para compartir con todos mi hermano pero yo amo este rapto yo amo este mensaje yo amo su profeta yo amo a Jesucristo gloria a Dios aleluya gloria al Señor aleluya no le haga caso a los espantapájaros mi hermano amén y muchos lados dicen no esas son gente mi hermano son ellos son de alta altura mi hermano cuente los cuantos carros hay aquí cuente los carros que hay en otra iglesia va a ver mi hermano el nivel que hay hay más carros en otros lados que aquí mi hermano amén así que no hablemos de eso mi hermano ese no es el punto el punto es que creemos el mensaje en profeta nos quedamos con eso porque no tenemos otra cosa no tenemos alternativa no estamos recurriendo a nada más amén bendito sea el Señor alabado sea Dios así que levántese y sacudase libérese de todos esos demonios mi hermano amén que lo han espantado de la palabra de Dios amén gloria al Señor lo que estamos creyendo esto mi hermano nos hemos sacudido de tanta tontería emoción y tantas cosas tenemos emoción me gusta gritar amén me gusta decir amén cuando la palabra de Dios está saliendo esa es mi emoción no es la música mi emoción es la palabra gloria pero si hay algo inspirado allí la danzamos también gloria al Señor la fe viene por el oír la palabra de Dios somos más que vencedores amén nuestra fe es la que vence al mundo al demonio a la carne a las tentaciones mi hermano es nuestra fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios falso ungido no puede quitar la palabra de Dios amén la palabra de Dios está aquí no me va no nos hagamos tanto problema por esos falsos no van a hacer nada mi hermano están perdidos la palabra ya está en la novia amén gloria al Señor la palabra ya está en la novia Dios le bendiga póngase de pie mi hermano gloria al Señor aleluya aleluya gracias Padre gloria al Señor tome usted su decisión decídase a quien va a servir amén aumente su fe amén la escritura no dice así como lo dice el profeta no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre pero el profeta dice porque no tienen costumbre porque no tienen fe amén tienen la costumbre de dejar de congregarse porque no tienen fe eso es todo reconozcalo mi hermano amén cuanto no cumple con sus deberes porque no tienen fe pues la escritura dice probadme en esto dice el Señor probadme en esto dice no así que dígame como va usted a traer ese pecado a su familia amén no cumplir con sus deberes eso es porque no tiene fe pero la escritura dice amén probadme en esto dice el Señor pruébeme en esto no lo dice así pruébele al Señor que usted tiene fe por eso usted hermano ahí está amén hermano no va a pasar todo el tiempo mi hermano allí recurriendo al médico ya le dije el día pasado no hermano va a perder tiempo allá a pagar cuánto le van al psiquiatra Dios me libre van a ir a un psiquiatra amén se lo espanta pájaro mi hermano amén y muchos lados dicen no esas son gente mi hermano son ellos son de alta altura mi hermano cuente los cuantos carros hay aquí cuente los carros que hay en otra iglesia va a ver mi hermano el nivel hay más carros en otros lados que aquí mi hermano amén así que no hablemos de eso mi hermano ese no es el punto el punto es que creemos el mensaje en profeta nos quedamos con eso porque no tenemos otra cosa no tenemos alternativa no estamos recurriendo a nada más amén bendito sea el Señor alabado sea Dios así que levántese y sacudase libérese de todos esos demonios mi hermano amén que lo han espantado de la palabra de Dios amén gloria al Señor lo que estamos creyendo esto mi hermano nos hemos sacudido de tanta tontería emoción y tantas cosas tenemos emoción me gusta gritar amén me gusta decir amén cuando la palabra de Dios está saliendo esa es mi emoción no es la música mi emoción es la palabra gloria pero si hay algo inspirado allí la danzamos también gloria al Señor la fe viene por el oír la palabra de Dios somos más que vencedores amén nuestra fe es la que vence al mundo al demonio a la carne a las tentaciones mi hermano es nuestra fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios falso ungido no puede quitar la palabra de Dios amén la palabra de Dios está aquí no me va no nos hagamos tanto problema por esos falsos no van a hacer nada mi hermano están perdidos la palabra ya está en la novia amén gloria al Señor la palabra ya está en la novia Dios le bendiga póngase de pie mi hermano gloria al Señor aleluya gracias gloria al Señor tome usted su decisión decídase a quien va a servir amén aumente su fe amén la escritura no dice así como lo dice el profeta no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre pero el profeta dice porque no tienen costumbre porque no tienen fe amén tienen la costumbre de dejar de congregarse porque no tienen fe eso es todo reconozcalo mi hermano amén cuánto no cumple con sus deberes porque no tienen fe pues la escritura dice probadme en esto dice el Señor probadme en esto dice no así que dígame cómo va usted a traer ese pecado a su familia amén no cumplir con sus deberes eso es porque no tiene fe pero la escritura dice amén probadme en esto dice el Señor pruébeme en esto no lo dice así pruébele al Señor que usted tiene fe por eso usted hermano ahí está amén hermano no va a pasar todo el tiempo mi hermano allí recurriendo al médico ya le dije el día pasado no hermano va a perder tiempo allá a pagar cuánto le van al psiquiatra mi hermano Dios me libre mi hermano ir a un psiquiatra amén mi abuela mi hermano la tuvieron que ir al psiquiatra y cuando fue al psiquiatra ya todavía está en el parque Ecuador le digo pero usted está más loco que yo le digo el doctor era así exactamente ese hombre con tantos demonios que tenía que ver se volvía loco y le daban tenía sus pausas mi hermano sus lapsus también usted está más loco que yo le dijo mi abuela estoy hablando de tiempo atrás mi hermano usted está más loco que yo le dijo al doctor y tenía razón amén ve usted no va a ir allá mi hermano venga aquí amén gloria al señor tanta tontería como cristiano yendo allá mi hermano al psicólogo ahí en que se gane eso que se use para otras cosas mi hermano para ver quizás cualidades para trabajar pero no para ver mi vida personal no 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 eso no eso se usa para trabajar para buscar habilidades de la persona para ciertos trabajos amén perfecto no hay problema pero no me diga que me va a ver ayudar a mí en la vida espiritual no 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 para eso tenemos un psicólogo un psiquiatra tenemos un cirujano tenemos una medicina interna se llama que jesucristo aleluya gloria al señor amén bendito dios aleluya gloria a dios a ver un aplauso más fuerte este es nuestro candidato gloria estos son los que van a trabajar para elegirlo a él y como presidente de todos nosotros gloria al señor aleluya gloria al señor oh puede pasar mi hermano vamos a alabar al señor me encantó que el cántico que me estaban esperando era mi fe espera en ti vamos a cantarlo una vez más aunque sea una estrofa amén gloria al señor amén saluda a su hermano que está al lado a ver gloria al señor aleluya gloria al señor aleluya amén bendito dios aleluya gloria al señor aleluya gloria al señor gloria al señor aleluya aleluya yo quiero yo quiero que pongan atención a esto yo quiero que pongan atención a esto yo quiero que pongan atención a esto bueno quizás muchas veces no nos den cuenta las cosas que dicen no lo investigamos pero ahora en internet estaba leyendo el folleto y se sorprende el signo de el que está aquí es la calma es el símbolo de kentucky dos personas abrazándose dándose la mano junto ganamos vencemos pero separados caeremos mi hermano no se aleje del grupito mi hermano amén nunca diga nada mi hermano que vaya a través de su unión quizás por su trabajo usted tenga que alejarse pero que eso no sea causa de su unión estamos unidos por este mensaje amén mi fe espera en ti todo pero quien por mi fuiste a la cruz escucha mi oración dame tu bendición llene mi corazón tu santa tu santa mi fe espera en ti contigo 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 que por mi fuiste fuiste a la cruz escucha mi oración ponga su fe ponga su fe en él dame tu bendición bendición llene mi corazón llene mi corazón mi corazón tu santa bendición llene mi corazón dame tu bendición Tiene en mi corazón tu santa luz Aleluya, gloria al Señor Vamos a hacer una oración mi hermano Yo quiero que alguno reconozca Si alguno sabe que su fe está baja Ya le dije que tiene una pequeña fe Por eso está aquí esta mañana Pero si anda baja la fe Yo quiero que levante su mano y diga Señor Yo quiero subir en la fe ¿Cuánto lo desea mi hermano? Si su fe está baja, dígale Señor Yo quiero que mi pastor ore por mí Y mi fe suba Mi fe suba hasta mañana Pues estoy oyendo esa palabra Y esa palabra tiene que aumentar mi fe Vamos a orar Buen Dios y Padre Celestial Tu siervo Nos enseñó Señor A oír tu palabra Porque la palabra Es lo único que puede hacer crecer nuestra fe Y nosotros los ministros Debemos traer la palabra Al pueblo Yo te pido esta mañana Señor Sabemos que mucho nuestra fe No es suficiente Padre Y mucho nuestra fe no es capaz Ni de vencer nuestras enfermedades Nuestra fe muchas veces no vence Las tentaciones Y somos vencidos del mal Señor Y yo te pido Padre Que esa fe suba esta mañana Una fe alta Padre Una fe que venza al mundo Al demonio A la carne Las enfermedades Los problemas El mal carácter de nuestras vidas Padre Yo te pido que esta mañana Nuestra fe suba Padre Y ponerla ahí al campo de batalla Y que salga vencedora Como lo hizo en los tiempos pasados Padre David venció por la fe Y Señor Hebreo 11 nos habla de esta gran fe Que por fe ellos Señor Taparon boca de leones Vencieron Señor Conquistaron reinos Señor Padre por la fe Señor ellos lo hicieron Señor esta iglesia del tiempo del fin Tiene que volver a hacer las mismas obras Las obras que yo hago Vosotros también las haréis Señor yo quiero hacerlas Padre Aumenta nuestra fe esta mañana Señor Dios Padre celestial Padre obra en nosotros Padre Como lo hiciste en los días de tus siervos Padre Y en los días de los demás siervos Padre Oh Señor Padre mío Cada uno de ellos venció por tu palabra Señor esta mañana Tu palabra ha sido predicada Si alguna cosa hemos dicho De forma indebida Quítala de nuestra mente Y solamente quede Señor Lo que tú nos has hablado Padre Te pido tu bendición Bendice a tus hijos A tu pueblo Esta mañana Perdona nuestras faltas Nuestros errores Señor y que empecemos a vencer Todas cosas del enemigo Padre Yo pido tu bendición y tu gracia Padre celestial Lo pedimos Señor en el dulce nombre de Jesucristo Nuestro amado Salvador Padre Nuestro amado Salvador Padre Gloria al Señor Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Oh yo tengo un gozo inexplicable mi hermano Lleno de gloria Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Lleno de gloria Lleno de gloria Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Y aún no he dicho ni la vida Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Lleno de gloria Lleno de gloria Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Y aún no he dicho ni la vida Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Lleno de gloria Lleno de gloria Lleno de gloria Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Y aún no he dicho ni la vida ¡Aleluya! Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Ellos saben por qué Ellos saben por qué Ellos saben por qué Ellos ríen Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Y aún no he dicho ni la vida Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria Lleno de gloria Lleno de gloria Yo tengo un gozo inexplicable Lleno de gloria 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 Yo tengo un gozo inexplicable, lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Yo tengo un gozo inexplicable, lleno de gloria, 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 lleno de gloria. Su gracia no acaba Aleluya, aleluya El gozo del Señor no cae mi hermano No mengua, aleluya Permanece para siempre Un aplauso para Él Aleluya Amén, amén, amén Bendito sea su nombre Gracias al Señor por su palabra mi hermano Ha levantado su fe esta mañana Aleluya, levántela más mi hermano Porque Él obrará maravillas Y milagros mi hermano Oh, unos cánticos más antes de irnos a casa Aleluya Bendito sea su nombre Oh, Él es digno, aleluya Cantamos al Señor Juan vio una novia Aparejada, aleluya Bendito sea su nombre Juan vio una novia Aparejada Aparejada Por el Señor Vestida toda Vestida toda De lino fino Y en ese número Predestinado Me encuentro yo Y en ese número Predestinado 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 Me encuentro yo Juan vio una novia Aparejada Aparejada Por el Señor Por el Señor Por el Señor Vestida toda Predestinado Me encuentro yo Aleluya Bendito sea su nombre Esa novia estaba bien vestida Y de lino fino Y de lino fino Y la escritura dice que el lino fino Son las oraciones de los santos Aleluya Oramos al Señor Que nos guarde Aleluya Padre amado Mi Dios Nos hemos gozado En tu palabra Nos has dado Señor Una buena palabra Esta mañana Padre La tomamos con gozo Y la pondremos Por obra Señor Oh corrigiendo Todo lo que está Errado Padre Y poniéndolo bien Padre Delante de ti Señor Guárdenos a cada uno Y sé con nosotros Señor Que tomamos Que tomemos Esa fe Padre Fe Proviniendo De tu palabra Padre El oír de tu palabra Nos hace tener Más fe Padre Santo Dios En el nombre De Jesucristo Guárdanos Y guíanos Padre Amén Amén En el nombre De Jesucristo Amén Oh cantamos Al Señor Volverá Yo sé que volverá Aleluya Oh volverá Yo sé Que volverá Un lugar Por mí Fue a preparar Él vendrá Y no se tardará Lo prometió Y no se tardará Y no se tardará Volverá Volverá Yo sé Que volverá 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 Un lugar Por mí Fue a preparar Él vendrá y no se tardará, lo prometió y sé que volverá, volverá, yo sé que volverá. Un lugar por mí para preparar, Él vendrá y no se tardará, lo prometió y sé que volverá. Una vez más. Lo prometió y sé que volverá. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén, que Dios le bendiga, que Dios nos guarde, amén. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Después del servicio, habrá ensayo, amén. Amén. Para los hermanos, amén. Que me van a ensayar, amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Aleluya. Amén. 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 En celestial es Jesús el salvador Una vez más el coro De Jesús el nombre invoca Con viva paz Y dulce hará su amarga copa Sus pesares cesarán Suave luz manantial De esperanza, fe y amor Sumo bien celestial Es Jesús el salvador Aleluya Amén, amén Digno eres Señor Aleluya Amén Le aman a Él mi hermano con todo su corazón Amén, amén, amén Aleluya Cantamos al Señor Somos los hijos predestinados Predestinados Para esta hora mi hermano Aleluya Somos los hijos predestinados Todos manifestados son Y caminamos en la palabra Hasta llegar a adopción Amén, 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 amén La sangre de Jesús nos limpiará Amén, 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 amén ¡Aleluya! Amén, amén, en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará ¡Victoria! En Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará Somos los hijos predestinados Manifestados hoy Y caminamos en la palabra Hasta llegar a adopción ¡Victoria! 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 Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará ¡Victoria! ¡Victoria! Una vez más Somos los hijos predestinados Manifestados hoy Y caminamos en la palabra Flora Hasta llegar a adopción ¡Victoria! ¡Victoria! En Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará ¡Victoria! En Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará Aleluya Digno es el Cordero mi mano, Aleluya Estamos marchando A la hermosa, hermosa Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciad por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad cada noche En el decacordio y en el salterio En tono suave con el arpa Por cuanto me has alegrado Oh Jehová con tus obras En las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras, oh Jehová Muy profundos Son tus pensamientos El hombre necio no sabe Y el insensato no entiende Esto Cuanto brotan los impíos como la hierba Y florecen todos los que Hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente Mas tú, oh Jehová Para siempre eres altísimo Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová Porque he aquí tus perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Y oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos El justo florecerá como a la palmera Y crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová Mi fortaleza es recto Y que en él no hay injusticia Amén, amén Oramos al Señor Padre celestial Oh Dios mío Cuán amables son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Oh mi alma anera estar aquí Señor Santo Dios Bendice cada corazón Padre Bendice cada alma aquí Señor Toma el control del servicio Padre Toma el control de cada alabanza Señor Oh que cada uno de nosotros sea bendecido Padre En medio de tu presencia Padre Danos lo que necesitamos Señor Y queremos darte la adoración que te mereces Señor En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos Amén 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 Un aplauso para él mi hermano Aleluya Amén Sigamos cantándole a él Aleluya Amén Amén Oh de Jesús el nombre invoca Buscarle colbivo afán Oh dulce hará tu amarga copa Oh tus pesares cesarán Oh, suave luz, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el salvador. El número 43, de Jesús el nombre invoca, oh, búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Oh, suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el salvador, de Jesús el nombre adora. Cuyo sin igual poder, del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Estamos subiendo a la hermosa ciudad de mi Dios. Estamos marchando a la hermosa, hermosa acción, estamos subiendo a la hermosa ciudad de mi Dios. Estamos marchando a la hermosa, hermosa acción, estamos subiendo a la hermosa ciudad de mi Dios. Estamos marchando a la hermosa, hermosa acción, estamos subiendo a la hermosa, hermosa acción, estamos subiendo a la hermosa, hermosa acción, estamos subiendo a la hermosa ciudad de mi Dios. Estamos marchando a la hermosa, hermosa acción, estamos subiendo a la hermosa, hermosa acción. Estamos marchando a la hermosa, hermosa acción, estamos subiendo 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 a la 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 her Aleluya, aleluya Gracias Padre, gloria a su nombre, aleluya Gloria al Señor, aleluya, aleluya Gracias Padre Celestial, bendito sea su nombre Digno de adoración, digno de alabanza Oh, aleluya, aleluya Gracias, gracias, gracias Padre, amén Bendito sea el nombre del Señor Aleluya, le saludo a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, amén Estamos contentos con el Señor por esta bella oportunidad que Él nos concede, amén Para adorarle, para bendecir su nombre, amén Gloria sea su nombre para siempre, amén Amén, amén, amén Aleluya, le aman a Él, mi hermano Amén, amén, debemos amarle más cada día Él viene pronto, aleluya Oh, soy feliz porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó De no haber sido por Cristo que sería de mí Soy feliz porque el Señor me sacó Estás feliz porque el Señor me sacó Estás feliz porque el Señor me sacó De no haber sido por Cristo que sería de mí De no haber sido por Cristo que sería de mí De no haber sido por Cristo que sería de ti Estás feliz porque el Señor me sacó Cantaré porque el Señor me sacó Y cantaré porque el Señor me sacó De no haber sido por Cristo que sería de mí Cantaré porque el Señor me sacó Cantaré porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó Soy feliz porque el Señor me sacó De no haber sido por Cristo que sería de mí Soy feliz porque el Señor me sacó Aleluya Bendito sea su nombre Aleluya, amén, amén ¿Lo está feliz mi hermano ya? ¿Lo está feliz allá? Él nos sacó a mejores pasos mi hermano Ah, como no ser agradecido mi hermano Como no estar gozoso mi hermano Cuando el gozo de Él es mi fortaleza Aleluya, aleluya, aleluya Jesús pronto volverá A buscar un pueblo que sea preparado Aleluya, cantémoslo a Él Aleluya, amén, amén Jesús pronto volverá Al mundo en gran poder Promesa nos dio Él regresará Si viene el salvador Señales abundanó Cumpliéndose ya está Por su gracia listo estoy Le espero sin más afán Muy pronto Muy pronto Jesús vendrá Él viene no tardará Él ha de venir Él descenderá Del cielo el Rey vendrá Despiértate pecador El tiempo es corto ya El tiempo es corto ya Viene pronto el salvador No sabes cuándo será Del norte, del norte y del sur Vendrá Del este y del oeste Los blancos también Si miles vendrán Rodeando la mesa ya Con Cristo se gozarán Las bodas al celebrar Y jamás se cansarán De aquel tan feliz Oh pues ya lo haces hermano además Aleluya Bendito sea su nombre Oh todo lo que hablamos un día Será verdad Será realidad Aleluya Muy pronto Jesús vendrá Él viene no tardará Él ha de venir Él descenderá Del cielo el Rey vendrá Despiértate pecador El tiempo es corto ya Viene pronto el salvador No sabes cuándo será Cuando Cristo Cuando Cristo volverá El pueblo que le amó El pueblo que le amó No más sufrirá Al cielo irá Pues Cristo ya le salvó Más el que rechaza aquí A Cristo y su amor Sufrirá Sufrirá por siempre allí Y nieblas y gran dolor Del norte y del sur vendrán Del este y del oeste Los blancos también Cienes y miles vendrán Cienes y miles vendrán Rodeando la mesa ya Con Cristo se gozará Las bodas al celebrar Y jamás se cansarán De aquel tan feliz hogar Aleluya Aleluya Y dar gloria a ti Su amor y su gracia Me han traído hasta Oh Aleluya Bendito sea su nombre Su amor y su gracia Así es Señor Me han traído hasta aquí Y si hoy estoy vivo Es solo por ti Quiero agradecerte Y dar gloria a ti Y tu amor y tu gracia Me han traído hasta aquí Oh podemos orarle mi hermano Alce su voz Aleluya Oh yo no puedo concebir Un cristiano que no pueda orar Que no pueda alzar su voz Y decirle a él Cuanto le ama Demos voces de júbilo Voces de alabanza Aleluya Digno eres Dios mío Como no bendecirte Como no adorarte Señor Aleluya Digno eres Señor Me has traído hasta aquí Señor Aleluya Aleluya Por Quizás por uno no hubiese estado Mi hermano Pero por su gracia Su infinita gracia Aleluya Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Es tiempo de adorar Mi hermano Es tiempo de darle gracias Del corazón hacia afuera Mi hermano Que brote aquello Aleluya Bendito sea su nombre Digno eres Señor Oh tu amor Oh tu amor Y tu gracia Señor Aleluya Aleluya Oh hasta este día Señor Me has mantenido Como no adorarte Como no bendecirte Señor Aleluya Bendito sea su nombre Y es solo por ti Quiero agradecerte Y dar gloria a ti Tu amor Y tu gracia Me han traído hasta aquí Aleluya Amén, amén, amén Amén, amén, amén Él ha sido misericordioso Bendito sea su nombre Amén Para cada creyente Es grato estar de vuelta En la casa del Señor Y poder venir Mi hermano Y poder adorarle a Él Poder obtener algo más Obtener algo que necesita Nuestra alma Aleluya Saludo cordial a cada uno En el nombre de Jesucristo Y quiero invitarle a leer Amén El Salmo 92 De comenzando del verso 1 Amén, amén, amén Bendito sea su nombre Salmo 92 Vamos a leer en el nombre Del Señor Jesucristo Dice así Bueno es alabarte Oh Jesucristo